Estamos haciendo mascarillas faciales dirigidas hacia los hospitales en Perú. Hemos visto el ejemplo de esta misma labor en otras partes del mundo y quisimos ayudar, y es así como empezamos el proyecto. Con el permiso del Ministerio de Salud, estamos elaborando estas mascarillas faciales en base a dos tipos de plástico, polipropileno y PVC. Estos materiales los teníamos en el colegio como fólderes y decidimos reciclarlos. Primero cortamos el plástico de los fólderes y luego los cortamos con la máquina láser. Este es Eduardo, que está cortando el PVC con la guillotina. Y finalmente tenemos a Thomas, que está ensemblando las mascarillas. Estos modelos ya han sido probados anteriormente y funcionan bien. Un representante del Ministerio de Salud estará viniendo a recoger las mascarillas. ¡Suscríbete al canal!